Vamos a estar en el escenario de FIT en Córdoba el día domingo primero con danzas típicas centroeuropeas y el día 2 vamos a estar presentando la October y el destino con todos los medios de prensa. Y en forma simultánea, acá el día primero y el día 2, ese mismo fin de semana es el encuentro de los 20 años de la carrera del ACA, del Automóvil Club Argentino donde van a pasar por Villa General Begrano 168 autos, así que los vamos a estar recibiendo el día domingo primero a las 18 horas en la Plaza José Hernández y el día 2 van a estar saliendo de acá para seguir su recorrido. Así que también vamos a tener ese fin de semana y el 28 está también el encuentro de música de las escuelas alemanas del país que va a ser enfrente de la Plaza José Hernández y el 27 también va a haber un evento por los años de Pariaike, que cumple aniversario. No para los eventos. No, no para los eventos, así que bueno, contentos porque siempre hay mucha actividad y bueno, y nosotros poder ser nexos o ser partícipes y poder ayudar a que cada vez haya más actividades culturales, para nosotros es un gusto que la municipalidad pueda estar haciéndolo. ¿En esa fecha les permite, digo, dar el último empujón publicitario al octubre? Por supuesto. Es por eso que vamos con dos promotoras y vamos a ir con todo a promocionar este evento, justamente porque justo cae el fin de semana anterior que el año pasado no se pudo hacer porque cayó en forma simultánea, pero este año que tenemos la posibilidad de que cae un fin de semana anterior, vamos a ir con toda la batería de octubre para tener nuestra presencia y nuestro sello bien centroeuropeo allá en Buenos Aires. ¡Gracias!